Saludos a todos, este viernes 30 de junio que es el momento de grabar este video finalmente termina nuestra gran promoción de mitad de año yo sé que he sido muy insistente con este tema durante el último mes y medio porque la promoción comenzó el 15 de mayo pero es que realmente a mí la educación financiera y aprender a invertir aprender a hacer negocios es algo que realmente me cambió la vida y me la cambió porque yo comencé como yo creo que comienza la mayoría de las personas yo comencé leyendo muchísimos libros y entrenándome, educándome lo hice o lo comencé a hacer desde que tenía 22 años pero ahora después de haber podido transformar de cierta manera mi vida después de haberla podido transformar desde el punto de vista económico yo aún ahora todavía sigo leyendo y todavía me sigo entrenando yo todavía continúo realizando seminarios y todavía continúo leyendo libros y leyendo papers y leyendo research y leyendo análisis ¿por qué yo continúo educándome? porque siempre existe la posibilidad de mejorar siempre existe la posibilidad de mejorar la manera en la que tomamos decisiones siempre existe la posibilidad de mejorar la calidad de nuestro análisis siempre existe la posibilidad de entender el mundo de una manera más completa con una visión periférica y desde mi punto de vista y por lo menos en el campo de las inversiones y de los negocios tener una visión periférica que la logras al tener una mejor comprensión del mundo que nos rodea tener esta visión reduce significativamente los riesgos porque al entender cómo funcionan las cosas en la práctica pues tú vas viendo lo que funciona, lo que no funciona y cómo tú reaccionas frente a diferentes eventos y frente a distintas circunstancias siempre existe el espacio para mejorar y lo que ocurre por ejemplo en el campo de las inversiones y en el campo de los negocios es que cuando nos damos la oportunidad de mejorar pues en la práctica lo que estamos es afilando nuestras herramientas para tomar decisiones y de esta manera ganar más dinero cuando uno está invirtiendo en el fondo lo que está haciendo es intentando generar rendimientos sobre el dinero que es producto de nuestro esfuerzo la mayoría de las personas trabaja y se esfuerza pero también es cierto que la mayoría de las personas no logran los resultados tienen una vida llena de limitaciones siempre van justos para llegar a fin de mes o incluso no llegan a fin de mes la mayoría de las personas viven endeudadas viven llenas de problemas y esto genera frustración y aquí no estoy hablando del obrero que gana el salario mínimo o de la persona que limpia los inodoros en esta cesta estoy metiendo a todo tipo de personas a profesionales, a ejecutivos, a obreros, a personal de servicio a personal operativo estoy metiendo a todo tipo de profesionales ¿por qué? porque la mayoría de las personas incluso aquellos que han ido a la universidad y aún teniendo especializaciones o diplomados o maestrías la mayoría de ellos o prácticamente ninguno de ellos ha recibido educación financiera y como no han recibido educación financiera entonces no llegan a tener una verdadera comprensión acerca de lo importante que es aprender a hacer que el dinero trabaje para nosotros y ni siquiera se trata de hacer que el dinero trabaje para nosotros se trata de aprender cómo hacer que el dinero trabaje más duro que nosotros y así a medida que vayamos creciendo y vayamos envejeciendo no nos veamos obligados por las circunstancias económicas a trabajar hasta el último de nuestros días sobre todo no a trabajar por obligación si vamos a trabajar hasta el día de nuestra muerte que sea porque lo queremos hacer porque tenemos la posibilidad de tomar esa decisión y lo hacemos el hecho es que cuando aprendemos el noble arte de hacer que el fruto de nuestro esfuerzo trabaje mucho más duro de lo que nosotros hacemos en el fondo lo que estamos aprendiendo es a ganar interés compuesto ¿qué es lo que esto significa? que nos estamos exponiendo a una circunstancia en la cual nuestro dinero gana un tipo de interés y ese tipo de interés nosotros lo reinvertimos para generar más dinero y a continuación ganamos más intereses y lo reinvertimos para ganar más dinero y nos metemos en una situación que se denomina la bola de nieve un capital al cual nosotros le vamos haciendo aportes pero que el mismo se va retroalimentando a medida que cobra intereses que cobra dividendos y vamos aprendiendo a reinvertir este nuevo capital para crecerlo es una situación en la cual a medida que pasan los años y vamos afinando nuestras herramientas para la toma de decisiones vamos siendo capaces yo lo logré hacer vamos siendo capaces de ganar cada vez un mayor tipo de interés y a medida que aumenta la rentabilidad de nuestras inversiones aumentamos la velocidad con la que alcanzamos nuestros objetivos nuestras metas y nuestros sueños yo creo que la mayoría de ustedes conoce mi historia sabe de donde yo vengo conoce cuál fue mi punto de partida en la vida y también yo creo que intuyen cuál es el tipo de transformación que yo logré no fue a través de un milagro no fue porque tengo contactos o porque nací en una familia X con un apellido X o porque yo soy exageradamente inteligente las personas que ganan un millón de dólares no son un millón de veces más inteligentes que las personas que ganan un dólar sencillamente desarrollan y afinan las habilidades para tomar decisiones de una mayor calidad y que las convierte en seres humanos más productivos ese es el tipo de cambio que a mí me pudo generar la bolsa no es que yo sea un ser extraordinario sencillamente me encontré con un tipo de vehículo económico que me permitió avanzar más rápidamente hacia mis objetivos y de esta manera poder transformar mi vida es sencillamente eso lo que significa la promoción de mitad de año es la oportunidad para poner al alcance de personas de todo tipo educación financiera de alta calidad porque digo que es educación financiera de alta calidad porque todos nuestros seminarios y todos nuestros entrenamientos y todas las reuniones que por ejemplo los socios Elite y Gold todas esas reuniones individuales que tienen conmigo se basan en la experiencia no es que yo haya recopilado me haya leído y recopilado información de un montón de libros o de que estemos hablando de una información o una educación o un conocimiento que sea teórico yo lo que intento transmitir es mi propia experiencia pasé del punto A al punto B haciendo determinadas cosas que a mí me funcionaron y entonces las intento explicar de tal forma que haciéndolo así le pueda funcionar a la mayoría de personas que entren en contacto con nosotros o que sean nuestros alumnos entonces la promoción de mitad de año es sencillamente suponer al alcance de la mayoría de las personas educación financiera de alta calidad ¿qué significa en la práctica para la promoción que finaliza hoy viernes 30 de junio? lo que significa es que cualquiera de nuestros entrenamientos y servicios primero tienen un descuento del 50% en el precio eso ya es una oferta de valor increíble en relación a todo el conocimiento y a todo el valor añadido que les entregaremos pero segundo recibirán gratis otros entrenamientos y otros servicios que se convertirán en el complemento ideal del seminario principal que ustedes hayan comprado o que ustedes hayan elegido les pongo algunos ejemplos con los entrenamientos que para mí son los más importantes por ejemplo si ustedes adquieren el entrenamiento avanzado de inversión en valor que no es otra cosa que aprender a comprar activos por un precio menor de lo que realmente valen esto tiene chicha y esto tiene muchísimos detalles pero cuando uno los aprende realmente ve las inversiones de otra manera y realmente nos ponemos en el camino de tomar mejores decisiones de inversión lo cual se ve representado en mejores rentabilidades y retornos cuando compran el entrenamiento avanzado de inversión en valor con la promoción de mitad de año primero descuento del 50% en el precio y segundo reciben completamente gratis todos los seminarios de inversiones todos los seminarios que ustedes pueden encontrar en nuestra escuela de inversiones recibes gratis el seminario como invertir en bolsa para no expertos recibes gratis el seminario como invertir en fondos de inversión el seminario la economía explicada en 15 lecciones el seminario como invertir con ETF el seminario como invertir en acciones de dividendos crecientes entre otros recibes por la compra del entrenamiento avanzado de inversión en valor recibes completamente gratis todos los seminarios de la escuela de inversiones si quieres saber de qué trata aquí abajo te dejo el enlace pero no siendo suficiente con lo que acabo de mencionar con la promoción de mitad de año recibes el acceso gratuito a nuestro grupo privado de whatsapp de invertir aprendiendo un grupo que gestiono yo directamente y a través del cual comparto ideas de inversión y comparto también distintos análisis acerca de lo que está ocurriendo con la economía o con los mercados en distintos momentos del tiempo es un vehículo para conectarme con ustedes de manera directa pero no siendo suficiente con todo esto recibes completamente gratis durante un año el servicio de alertas de precios nosotros tenemos un sistema automático que nos envía señales de precios sobre aquellas acciones que cumplen distintos criterios fundamentales y técnicos y que en algún momento se podrían convertir en una oportunidad esas señales llegan al correo electrónico y a partir de allí podemos hacer un análisis más detallado para poder llegar a la conclusión acerca de si eso realmente es una oportunidad se recibe gratis todo ese paquete se recibe con la promoción de mitad de año si adquieres el entrenamiento avanzado de inversión en valor es muchísimo conocimiento a un precio realmente muy pequeño otro ejemplo lo tenemos con la membresía Gold que es un entrenamiento premium que tiene una duración de un año y que incluye entre otras cosas lo siguiente reuniones individuales conmigo que pueden ser de mentoría de acompañamiento o de entrenamiento durante el año de duración que tiene la membresía y de forma ilimitada es decir durante el año de membresía podemos reunirnos de forma ilimitada todas las veces que lo solicite el socio Gold pero también tendrá acceso al comité de inversiones que es un análisis completo de los mercados es una reunión con todos los socios que se realiza cada 15 días durante el año de membresía también tendrá acceso al área solo para socios tendrá acceso al grupo privado de Whatsapp de Invertir Aprendiendo acceso al servicio de alertas de precios sobre acciones y también sobre divisas y sobre Bitcoin pero es que no siendo esto suficiente el socio Gold recibe escucharme bien por favor recibe todos los seminarios de inversiones pero también recibe todos los seminarios de trading que son más de 14 entrenamientos por lo cual estamos hablando de un paquete educativo muy completo que es premium y que es personalizado pero como si esto fuera poco las personas que adquieran la membresía Gold tendrán primero un 50% de descuento en el precio pero adicionalmente recibirán gratis otra membresía Gold dije al principio de este ejemplo que una membresía Gold es un entrenamiento premium que tiene una duración de un año adquiriéndolo con la promoción de mitad de año recibes dos membresías Gold por lo cual tendrás acceso a dos años de entrenamiento premium pero por la mitad del precio de una membresía a ver si no los he enredado compras una membresía por la mitad de su precio pero además recibes gratis otra membresía lo que muchas personas han hecho en ocasiones anteriores es que como reciben dos membresías la segunda la regalan o la comparten con alguien más que lo pueden decidir solamente nos tienen que informar para que nosotros enviamos a esa persona las instrucciones de acceso y otras personas compran la promoción entre dos ¿por qué? porque reciben dos membresías y además entre los dos pagan la mitad de una por lo cual si lo compras en conjunto pues estarás pagando la mitad de la mitad no sé si se entiende el concepto el hecho es que es una fantástica oportunidad y ya para finalizar un tercer ejemplo es el seminario como invertir en bolsa para no expertos un seminario fantástico que está dirigido para personas que apenas comienzan o que no tienen experiencia o que carecen de conocimientos previos sobre bolsa sobre inversiones y sobre trading con la promoción de mitad de año tienes un 50% de descuento recibes gratis dos entrenamientos que ustedes mismos pueden elegir según sus preferencias pero es que además reciben gratis el acceso primero a nuestro grupo privado de whatsapp de invertir aprendiendo y el acceso durante un año a nuestro servicio de alertas de precios sobre acciones esos son solamente tres ejemplos de tres productos que son maravillosos pero es que si ustedes revisan el enlace que encontrarán justo aquí debajo todos nuestros productos están en promoción con distintas condiciones y ustedes lo único que tienen que hacer es elegir según sus preferencias según sus posibilidades y encontrarán que hay oportunidades para todos los bolsillos si tienen preguntas escríbanos un correo electrónico a info a invertir aprendiendo punto com o chaten con nosotros aquí encontrarán un botón de color verde a través del cual nos pueden escribir al whatsapp y si tienen preguntas escríbanos e intentaremos responderlas lo antes posible sin embargo voy a publicar este video el 30 de junio que es hoy que hoy finaliza la promoción de mitad de año por lo cual mi sugerencia es que si creen que nosotros les podemos aportar valor y si sienten que esta oportunidad que les estamos presentando vale la pena no se lo piensen elijan el producto que más les convenga se inscriben y automáticamente el sistema les enviará las instrucciones de acceso amigos muchas gracias a todos los ya inscritos por la confianza realmente educarse financieramente es una decisión muy personal no todo el mundo pone la educación financiera que no es otra cosa que meter dinero en tu cabeza sabiendo que al final será nuestra cabeza la que meterá dinero en tus bolsillos pero no todo el mundo está dispuesto a eso la mayoría de las personas no invierten de aquí para arriba es decir no invierten tener un mejor pensamiento para tomar mejores decisiones la mayoría de las personas invierten desde aquí para abajo y todo lo que nosotros invertimos de aquí para abajo se pierde entonces esto es importante esto es una prioridad pero no todo el mundo está dispuesto a asumirlo por lo cual todos aquellos que confían en nosotros para su educación pues yo creo que tienen su mérito y yo creo que están en el proceso de lograr sus resultados nos vemos espero que nos veamos en los entrenamientos y esperamos aportarles la mayor cantidad de valor posible hasta pronto vamos a ver